El amor no se elige, te elige Un día te das cuenta que no soportas vivir sin ella Que cuando estás con ella piensas que dentro de un rato ella se irá Y la besas con tanta pasión como si ese beso fuese a parar el tiempo O a darte más minutos con ella El amor ya te escogió Y tú tienes que dejarte llevar Caminemos luchando con fuerza y firmeza Quiero hacerla feliz cumpliendo mis promesas Yo sé que en el amor no hay secretos ni ciencias Recuerdo muy bien ese día y no me lo creía Que mujer tan bella que al frente yo tenía Con una mirada me atrapó como un tonto Confundido, muy sueño y creído pensaba Esa mujer de mi mente no sacaba Soñándote Soñando que te tengo Soñando que te tengo Soñándote Que te tengo solo para mí Esta noche soy feliz Soñándote Soñando que te tengo Soñando que te tengo Soñándote Que te tengo solo para mí Esta noche soy feliz Tan solo tu belleza, remueve mi cabeza, eres esa pieza, mi alma en ti, piensa hermosa princesa, mi alma te expresa, te sueño, te quiero, sin ti yo muero, eres lo primero, por tu sonrisa yo hago lo imposible, eres esa realidad, más allá de lo invisible, eres ese sueño que espero por la noche, tu cuerpo es un verso de ti, quiero un beso. Soñándote, soñando que te tengo, soñando que te tengo, soñándote, que te tengo solo para mi, esta noche soy feliz. Soñándote, soñando que te tengo, soñando que te tengo, soñándote, que te tengo solo para mi, esta noche soy feliz. Ser feliz es mi promesa, tú siempre vas a ser mi princesa Te amo con todos tus defectos, en ti encontré un mundo perfecto Soñando que te tengo, soñando que te tengo Mi corazón te lo entrego, contigo todo quiero Contigo todo quiero, sin ti no soy feliz No quiero ni vivir, eres mi razón para seguir Soñándote, soñando que te tengo, soñando que te tengo Soñándote, que te tengo solo para mí, esta noche soy feliz Soñándote, soñando que te tengo, soñando que te tengo Soñándote, que te tengo solo para mí, esta noche soy feliz Esta noche soy feliz